Continuamos en zona deportiva hablando con Carlos Subero, manager de los tiburones de la Guaira ¿Cuál es la parte más fuerte que tú consideras que tiene para esta zafra de los tiburones? Y la más de ellos, o la que más se debe corregir Mire, yo creo que nuestras fortalezas están en el bateo Yo creo que vamos a ser un equipo que vamos a producir carrera Por ahora no hemos dado todavía el de Kevin Howard en el noveno inning Creo que este poder va a venir con Max, que se reincorporó ayer Y Oscar Salazar cuando llegue Pero somos un equipo que yo pienso que podemos producir carrera Igualmente el pichado abridor, como digo ahorita cuatro de nuestros importados son abridores Y Enrique González, nuestro cuido yo con el otro abridor Porque creo que ahí hay otras fortalezas del equipo Y un área a mejorar, no hay duda de que el picheo relevo va a ser algo El cual ellos necesitan seguir tomando su responsabilidad Y es mediante continuar o mejorar aún el trabajo que están haciendo esta vez ¿A qué aspiran los tiburones en esta temporada? La temporada pasada fue un partido, por un partido no pasaron al final Un partido contra los tiburones de Aragua Este juego es importantísimo y que al final se perdió Pero esta temporada, ¿cuáles son las aspiraciones? Mira, siguen siendo las mismas desde que llevamos la organización Es apuntándose al premio final Traer a las fanaticadas de la Guadalupe un campeonato que tanto hace falta Y una fanaticada que ha sido tan fiel Y conocida a través del desbol de Venezuela como la fanaticada más alegre Por lo que mira, Margarita es el objetivo de Dios mediante Bien, ahora nosotros nos vamos a seguir disfrutando de un resumen muy completo, nacional e internacional Felipe Massa realizó sus primeras pruebas en un bólido Tras su accidente en el Gran Premio de Hungría el pasado 25 de julio En una pista privada del cabalino rampante El brasilero dio 33 vueltas y dijo sentirse a gusto Es un gran sentimiento de volver al Ferrari en el track Y mirar el vehículo, incluso si no es el vehículo de este año Es un gran vehículo Es muy buen vehículo de conducir Y, ¿sabes? Estaba muy, muy feliz en el camino Todos los movimientos, la aceleración con la velocidad Con la vibración, todo está funcionando como era antes del accidente Nada es diferente Más asciente que el accidente es etapa superada Nada se pasa, ¿sabes? En esta dirección, ¿sabes? Que tengo sentimientos extraños A veces, mi esposa me preguntaba Si no me sentía como 10% Que no me volvería a la carrera Yo dije que no me sentía como 0,5% Entonces, todo fue realmente normal Y, cuando vine aquí Estaba casi 95% seguro de que todo es normal ¿Sabes? Tienes, ¿sabes? Tienes, quizás, el 5% negativo Que siempre piensas que... Es extraño que algo malo suceda, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Con la presencia de los ciclistas Lance Armstrong y Alberto Contador Fue presentado el Tour de Francia 2010 en la ciudad de París Esta nueva edición tendrá 19 kilómetros de ascenso Con una pendiente y 2.115 metros de altura En 2010 habrá más montaña y desaparecerá la contrarreloj por equipo Y esto, obviamente, hará que la competencia sea más abierta Bien, muy bien Con ganas y expectantes de ver el recorrido del año que viene A ver si nos favorece Esto que estamos viendo es admirable Es el campeonato estadounidense de golf para invidentes La mitad de los participantes son ciegos Y la otra mitad ve, pero con muchas dificultades Ellos van de hoyo en hoyo confiando en sus sentidos Y apoyados en su entrenador No cabe duda que su juego es único y admirable El ingenio rodó por la calle de Tokio en Japón Con el evento Boxcar Race Es una competencia en la que los participantes deben utilizar toda su creatividad Para armar un vehículo que los lleve hasta el final de la competencia Para este evento se postularon 600 equipos Y solo 80 fueron seleccionados para la gran carrera Como ustedes observan, hay carros para todos los gustos Unos más resistentes que otros Disfrutemos un poco más de esta ingeniosa carrera Esta abuelita debería ser ejemplo para muchas personas Tiene 100 años de edad Es australiana y se llama Root Free Es nada más y nada menos que campeona en lanzamiento de bala También lo hace muy bien con la jabalina Y hasta levanta pesas Increíble el espíritu de esta abuelita Que fue homenajeada y ganadora en las olimpiadas de la tercera edad Y el famoso mexicano Gleason Continúa su hazaña de recorrer todo su país Montado en un caballo y sin pisar tierra Hasta cuando pasa de uno a otro No se baja En cada ciudad escuchan sus experiencias Y a pesar de sus limitaciones Él continúa cabalgando Ha tenido problemas con la circulación de sus piernas Sin embargo se ha colocado a vendas Pues dice que nada amenazará el logro de una hazaña más De este arriesgado mexicano Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico zonadeportiva.rctv.net También en Facebook Se pueden unir a nuestro grupo colocando Zona Deportiva RCTV en YouTube Están todos nuestros programas www.youtube.com Asimismo queremos agradecerle a todos los que nos escriben Domingo, domingo Y ven Zona Deportiva Frente a él Rafael La orden de Debleker Va Aguemán Badú Gana Campeón del mundo Sub-20 Aguemán Badú la mandó adentro Se inicia la fiesta en el Cairo Gana Es el nuevo campeón mundial Sub-20 en su tercer intento Por lograr la corona mundial de la categoría Le ha ganado por penales a Brasil 4-3 El último de Emanuel Aguemán Badú Fiesta no solamente en Gana Sino en todo el territorio africano Porque ya ese continente Tiene un campeón mundial en categoría Sub-20 Brasil Se queda sin el Penta Ha ganado Gana Al regreso Cuando yo llegué ya él sabía mi nombre y todo Me dio la mano, me felicitó Música 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 Música